y amigos de youtube como están el día de hoy les traigo mi top 10 de cañón de mano para el crisol vamos a ver desde cuál es el que menos provecho le podríamos sacar para conseguir bajas en el crisol hasta cuál es el mejor para lograr ganar tus uno contra uno o para matar más enemigos solo les recuerdo que esta es mi opinión personal y que si yo les digo que tal cañón de mano es mejor que otro no vayan a creer que es así 100% así que espero y disfruten del vídeo el disparo solar es un cañón de mano exótico cuyas habilidades son disparar munición explosiva y hacer explotar los blancos eliminados es un cañón de mano que no cuenta con un buen alcance pero si consigues el catalizador este se lo incrementa bastante además este cañón de mano tiene un buen nivel de manejo por lo cual es muy rápido al desenfundarlo recargarlo y apuntarlo su retroceso no es muy bueno que digamos pero se puede controlar si aprendes a utilizarlo no es muy eficaz a enfrentamientos largos ya que sus disparos no son muy precisos y éste lo puedes conseguir en cualquier engrama exótico este cañón de mano salió con el dlc de la maldición de siris se conseguía haciendo los versos del hermano vance es un cañón de mano muy bueno y eficaz en enfrentamientos cortos y a mediano alcance pero no se queda tan mal en enfrentamientos quejanos debido a que tiene un muy buen alcance y la munición de gran calibre que tiene le ayuda a mover la vida mucho a los enemigos también es fácil de controlar su retroceso ya que la animación que tiene el retroceso cada vez que dispara es mejor a la de los otros cañones de mano la desventaja que tiene el oeste el atardecer es que no se puede conseguir con mejores perks porque solo sale con el único perk que tiene que es funda con carga automática este cañón de mano se conseguía en la casa de las sierras al final del cofre se ponían tres runas específicas con las cuales te daba el cañón de mano como recompensa e incluso puedes elegir con qué estadísticas de obra maestra lo quieres obtener es un cañón de mano con muy buen impacto y una cadencia aceptable las ventajas son que puedes conseguirlo con diferentes combinaciones de perks para hacerla aún mejor es muy consistente y eficaz a la hora de enfrentarte a un enemigo a mediana y corta distancia pero como tiene un muy buen alcance y precisión también se presta para combates a larga distancia el as de pica salió con el lanzamiento del dlc de forzaken es un cañón de mano caracterizado por tener un muy buen alcance y precisión aunque su estabilidad no sea mala podría ser mucho mejor sus habilidades exóticas son lucierna que hace explotar a los blancos que matas a la cabeza y memento morí que te da 6 balas de daño extra en el cargador después de que matas al enemigo es como un cargador mortal pero mejorado ya que te tardará hasta que te gastes las 6 balas o cambies a otra arma también tiene la habilidad que puedes ver tu radar mientras apuntas es muy bueno por su alcance para enfrentamientos a mediana distancia y larga distancia también y cuando tiene activo el perk de memento morí es mucho más efectivo a largas distancias la promesa nefasta este es un cañón de mano que tiene una cadencia de disparo muy rápida es bastante consistente para enfrentamientos a corta y mediana distancia tiene un buen alcance pero no lo suficiente para ser efectivo a largas distancias su estabilidad podría mejorarse ya que es un poco inestable con cada disparo pero podría depender de si la usas con más alcance lo que le reduce la estabilidad o si prefieres más estabilidad y menos alcance sus perks son aleatorios a la hora de conseguirla y la puedes obtener en engramas de leyenda la puedes conseguir con una buena combinación de perks lo que la haría aún mejor la última palabra fue introducida en la temporada del vagabundo y se conseguía completando la aventura que este te daba es un cañón de mano exótico caracterizado por tener una cadencia de disparo muy alta en realidad es el único que dispara así de rápido sus perks son que esta arma dispara de forma completamente automática los disparos desde la cadera infligen una bonificación de daño de precisión y aumentan su precisión y estabilidad es un cañón de mano que tiene muy poco alcance por lo cual en donde le puede sacar mayor provecho es a enfrentamientos a corta distancia y en media distancia también solo que deberás tener un poco de mejor puntería es muy buena para combatir contra escopeteros o gente que usa fusil de fusión o subfusiles el carmesí se caracteriza por tener una forma muy peculiar de disparar ya que es el único cañón de mano que dispara en rafas de tres tiros como si fuera un pulso lo cual lo hace ser bastante eficaz y preciso a la hora de un combate es muy estable a la hora de disparar cada rafas y cuenta con un muy buen alcance tanto que si lo sabes usar puedes ganar combates a largo alcance es un cañón de mano exótico y sus habilidades son las siguientes como lo habíamos dicho antes dice que esta arma dispara rafas de tres proyectiles y su otra habilidad y que la hace lo tan buena que es es que cuando consigues una baja con esta arma esta cubra el portador y las bajas de precisión te rellenan el cargador completo es muy útil esto a la hora de estar combatiendo con un enemigo y al salir herido de la pelea esta arma te regenera la vida y si matas de precisión te rellena el cargador estando así listo para pelear contra otro enemigo el nunca olvidado este es uno de los mejores cañones de mano que existe en el juego actualmente la forma de conseguirlo puede ser algo tediosa ya que tienes que llegar a 5500 puntos en el modo de juego supervivencia este cañón de mano cuenta con muy buenas estadísticas como su excelente alcance ya que cuenta con una gran cantidad base de alcance más la que le proporciona su obra maestra de alcance también cuenta con una muy buena estabilidad tanto que prácticamente es imposible que falles los dedos esta arma viene con sus dos únicos perks que son momentos zen el cual le da más estabilidad por cada vez que causes daño y su perk único que es aullido magnífico que al conseguir rápidamente dos golpes de precisión aumenta temporalmente el daño del cuerpo y aumenta el alcance del siguiente disparo es un cañón de mano muy eficaz para todo tipo de combates ya sea desde corta o larga distancia la razón del porqué está en el puesto 3 del top 3 es porque aunque es muy buena no se puede conseguir con perks diferentes haciéndola así que no la puedes hacer aún mejor con otros perks mejores la espina está en el segundo puesto del top 3 por una razón que es su habilidad exótica aunque es cierto que es una arma exótica y eso te quita un espacio en tus armas para llevar algún otro exótico si vale la pena su nivel exótico al igual que el nunca olvidado esta arma es muy buena para enfrentarse a los enemigos ya sea desde un enfrentamiento de cerca o un enfrentamiento de lejos aunque no cuenta con tanto alcance como el nunca olvidado sigue siendo muy efectiva tiene una gran cantidad de manejo por lo cual es bastante rápida al apuntar y desenfundar pero lo que la hace estar en el segundo puesto es sus habilidades exóticas la cual es el distintivo del devorador que hace que por cada disparo que le des al enemigo lo dejas envenenándose quitándole la vida de 2 en 2 por 4 veces esto ya ayuda a que si lo dejas demasiado tocado puede ser probable que el veneno mate al enemigo junto con esa habilidad va acompañada de la otra habilidad que al matar a enemigos deja restos tirados y al recogerlos te recarga el arma y fortalece el veneno haciendo así que ahora quite de 7 en 7 y créeme que esto si causa mucho daño tanto que puedes matar al enemigo de un tiro a la cabeza y 2 al cuerpo entonces es como estar usando el nunca olvidado solo que con menos alcance pero unas habilidades exóticas muy buenas creo que muchos ya sabían que esta arma iba a estar entre las 3 mejores pero no que iba a ser tan mejor es que esta arma solo de escuchar el sonido que efectúa con cada disparo es hermoso solo escuchen como dispara y lo letal que puede llegar a ser voy a ir 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 y llegamos por fin a la número 1 el mejor cañón de mano o bueno al menos para mi las relaciones extras es el cañón de mano de Gambito Supremo ese te lo puedes soltar a la suerte al completar una partida de Gambito Supremo ahora las razones por que esta arma está en el primer puesto dejando al nunca olvidado y al espino por debajo son las siguientes no solo cuenta con una cadencia muy alta tanto que no se si soy el único que piensa que dispara más rápido que el nunca olvidado además de eso puede llegar a tener casi sino el mismo alcance que el nunca olvidado su manejo es aceptable, es muy precisa y es perfecta para todo tipo de enfrentamientos a corta, media o larga distancia otra de las razones por la cual es la primera es porque no es un arma exótica así que no te ocupa un lugar exótico y puedes llevar cualquier otra arma exótica también esta si cuenta con que la puedes obtener con diferentes perks, miras y ventajas pudiendo así crear una buena combinación de perks para sacarle la mayor ventaja posible en conclusión es igual o más buena que el espino o el nunca olvidado no es exótica y no viene con dos únicos perks como el nunca olvidado y si te puedes dar cuenta es el arma que siempre está entre el top 10 de armas más usadas en las pruebas dos iris ahora mismo bueno amigos eso es todo por hoy, gracias por ver el video, espero que se hayan entretenido, hayan disfrutado el video y hayan pasado un buen rato si es así no olviden dejar su like, suscribirse y compartir este video y si quieren pueden dejar en la caja en los comentarios cuál es el mejor cañón de mano según para ustedes y sin nada más, gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!